la grabación y ahora comenzamos con la presentación. Como sabéis, hoy nos acompaña Joan Martí, que es el responsable de ventas de PaperCut en ITS. Bueno, él os explicará ahora el rol que tiene y os va a explicar quién es ITS, quién es PaperCut y unas pinceladas del producto, que luego yo más adelante iremos ahondando las características, etc. Entonces vamos a ver si Joan nos está escuchando. Joan, activate el micro y si quieres pues empezamos y vamos pasando las diapositivas en las que participas tú. Eduardo, pues buenos días. Sí. Se me oye bien, ¿verdad? Se te escucha bien, sí, perfecto. Fantástico. Gracias. Buena audiencia. Os felicito también por el poder de convocatoria. Muy bien. Gente, soy Joan Martí, como ha dicho Eduardo, Key Account Manager en ITS, donde llevo unos siete años, desde el primer día de estos siete años, pues llevando en este caso PaperCut. Y somos partners de MasterTech, que si no me equivoco, Eduardo, pero más o menos desde el año 2012 que estamos ahí dándole caña con el PaperCut. Y hasta ahora la relación ha sido fantástica, cabe decir. Bien, gracias a MasterTech por la oportunidad de poder poner la patita en vuestro webinar y que se nos conozca un poquito más, aunque nuestra labor no tiene que estar, no tiene que estar ahí delante, no hace falta, pero sí que es bueno que de tanto en cuanto el fabricante venga y dése un poco de su visión. En este caso, yo quería dar la perspectiva de, no os voy a marear hoy con números, no es el día, pero sí que quería dar un poco de perspectiva de qué es ITS y de PaperCut en un poco en cifras y dónde estamos, ¿vale? Porque como decía antes, vosotros, vuestra relación habitual es con MasterTech y seguramente ya conocéis el producto, pero ITS no lo conocéis tanto y bien, ITS es quien está detrás de MasterTech, básicamente, dándoles soporte técnico, comercial en relación al PaperCut y con algún otro producto que también llevamos, ¿vale? Siempre que hay algo que se sale del guión, dudas previas, durante o posteriores a proyectos que pueden surgir, ahí estamos. También la labor de ITS es que MasterTech esté en todo momento formado con las últimas novedades y os puedo certificar que el equipo de MasterTech está altamente capacitado para hacerlo. Bien. Una pincelada de ITS, para no aburriros, es que las siglas, ¿qué son? Pues Info Technology Supply, ¿vale? Fue establecido en el año creo que 88 en Inglaterra y llevamos la distribución del PaperCut desde el 2009, ¿vale? Ha llovido y nos hemos encontrado de todos los colores. Bien. Aquí podéis ver el equipo nuestro internacional, que son unas 100 personas, ¿vale? Y podéis decir, pero Joan, ¿dónde vais con tanta persona, no? Para llevar el PaperCut? Pues fijaros en el mapa de la derecha. Hay que dar soporte comercial y técnico a distribuidores del tipo de MasterTech, pero en todas estas regiones que, pues si no es medio mundo, casi le falta, ¿vale? No nos aburrimos con el MasterTech. Bien. También mostraros este mapa para daros confianza. Si es que en algún momento tenéis algún proyecto o donde el cliente, pues tiene oficinas fuera, es un cliente internacional, habla inglés, que no os dé vértigo. MasterTech, ITS están detrás para apoyaros en este tipo de proyectos más complejos, ¿vale? O no son complejos, pero simplemente que tienen una oficinita afuera, en Portugal o en Italia, que compartimos un poco la lengua, o en Sudamérica. Es común tener algún cliente con oficinas en Sudamérica y por Europa, por supuesto. Pues no os dé vértigo, no os arruguéis que ahí estamos, ¿vale? De hecho, de hecho, Joan, disculpa. Actualmente tenemos proyectos con vosotros y con equipos Develop en países, como has dicho, tanto en Portugal como en Latinoamérica, en países en Europa. Tenemos clientes, tenemos multinacionales que nos han pedido hacer un proyecto conjunto de impresión y, normalmente, los proyectos de impresión, este tipo de proyectos de multinacionales e internacionales, siempre suelen ir con algún tipo de software y en este, en concreto, con PaperCAD, pero siempre te piden un valor añadido para poder centralizarlo todo desde aquí y instalar en las máquinas y el software en las oficinas del resto de países, tanto de Europa como de Latinoamérica. O sea, que tenemos actualmente proyectos, ¿eh? Correcto. Es que es donde cobra más importancia un software de este tipo cuando tienes oficinas disgregadas por toda el área geográfica o tienes algo así, algo de pergada o competencia, o estás prácticamente perdido, ¿no? Se te van las cifras por donde salgo. Bien. Se me ha colado la alarma. Bien, siguiente diapo. Vale. Bien, pues como decía, el hecho de ser partners de Mastertech, pues nos facilita un montón el trabajo diario, ya que compartimos visión y modelo de negocio que es realmente apoyaros totalmente, apoyar el canal en todas las diferentes etapas. En temas formativos, por ejemplo, pues intentamos tener las últimas herramientas y más actualizadas, ¿eh? Que, por cierto, el examen de certificación de PaperCAD, que estáis todos invitados a hacerlo, está actualizado con material del año 21 y también en castellano, que es algo que a veces vamos un poco a relentí, ¿eh? Un poco atrasados, pero ya nos han entregado la material en castellano. O sea, que ahora Edu y equipo no hay excusa. Sí. Después les voy a hablar de ello por si a alguien le parece interesante, que yo creo que sí, el certificarse en un curso comercial básico de PaperCAD. Después les vamos a dar detalles al final de la presentación. Vale. Fantástico, ¿eh? Pero que sepáis, bueno, hay examen partido en diferentes temarios y que sí que hay cuestiones, a lo mejor pueden ser complicadas. Oye, no os cortéis si alguna duda realmente no sale, nos podéis llamar y que sea en medio del examen. Al menos a mí, que yo encantado de razonaros la respuesta o si algo no entendéis, explicaros. O sea, no os cortéis al menos por parte nuestra. Vale. Bien. Como decía, pues este apoyo al canal se traduce también en la, evidente, en la ayuda de proyectos que normalmente, pues son facilitos, los fáciles de una maquinita, dos, tres, pero que también pueden surgir complicados, ¿no? Exacto. Pues ahí estamos. No solo cuando todo es bonito, sino cuando se se tuercen las cosas en estadios previos donde nos podéis invitar tanto a, evidente, a MasterT como a ITS en reuniones técnicas comerciales. Nos podéis invitar al cliente final para hacer demos, etcétera. Ahí estamos. Pero, ¿eh? Eso sería la parte fácil. Cuando se tuercen o la cosa se complica en un estadio ya avanzado, medio, ahí estamos. Intentamos siempre ayudaros, ¿vale? Si no, si no podemos dar una solución, pues alternativas, ¿vale? Yo qué sé. Mira, un ejemplo muy tonto. Pues a última hora nos sale el cliente y que tiene tarjetas de identificación para identificarse en las máquinas y ahora nos cuenta que tiene banda magnética, ¿no? Sí que tenemos lectores con banda magnética y funcionan. Pasa que, claro, imaginaros, ¿no? Las bandas se desmagnetizan, ahora va, ahora no va. Oye, solución rápida. Y para no tener el trastorno de cambiar todas las tarjetas porque se utilizan para otra cosa. Pues es tan simple y tonto como ponerle un pequeño adhesivo, ¿eh? Que es transparente en la, en esta tarjeta que no, que no leía o leía con dificultades y a partir de ese momento ya lo hemos convertido en un, en, le hemos modernizado, ¿no? Con un simple adhesivo, ¿vale? Pues quien dice esto nos podemos ir a estadios más complicados, por ejemplo, de, de, de entornos donde hay que pagar por imprimir, ¿vale? Tipo universidades o co-workings, que lo podemos hacer de más, de varias maneras, ¿no? Con, con, con cash, ¿eh? Con, con dinero por en medio, con, con kioscos. O si el cliente, este ya es más complicado, donde tiene ya, él ya tiene un sistema de pago montado. Mi genero es una universidad, los estudiantes pagan en su wallet, en su cartera virtual y con eso pagan el, el parking, la cafetería, los libros, etcétera. Pues, claro, eh, 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 hace muchos años atrás, eh, se, se recomendaba, pues, oye, Paypercat no puede más, ¿no? O sea, tienes que tener una cartera de dinero pagado para las impresiones y fotocopias y todo lo demás para, para, para todos los otros servicios. Pues desde hace varios años, bueno, bastantes años, Paypercat se puede integrar con, con, con esta, con esta, con esta wallet, con esta gestión de dinero externa para hacer uso de una, de una cartera global. Y así el, bueno, facilitando, evidentemente, el uso del, de, de, de la cartera en, en diferentes servicios. ¿Vale? Bien, eh, siguiente. Bien, ahora aquí ya paso a, vas a, a dar un, cuatro cifras, ¿eh? Sin marearos de, de, de Paypercat, ¿eh? Donde tenemos, eh, los desarrolladores, eh, los headquarters, las oficinas centrales en Melbourne, en, en Australia. Y estas diferentes oficinas que veis en Singapur, Alemania, Reino Unido y en Estados Unidos, que básicamente son oficinas donde nos dan soporte a nosotros, ¿vale? A, a, a entes como ITS, similares, a toda, a toda la área geográfica, por, por usos horarios, pues, para que no estemos desatendidos, ¿no? Eso que, en Australia creo que ahí, depende del año, ahí depende la, la, la de esto del año, pues, pueden haber 10, 11 horas, seguro. Pues, ahí tenemos las diferentes oficinas para salir de, de apuros, nos pueden generar licencias de última hora, etcétera, ¿vale? Y, 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 evidentemente, para dar cobertura a proyectos internacionales, ¿no? Bien, cifras, cifras que, que, que no, que no aburren, ¿vale? De estas de, de ventas que te ponen la cabeza como un bombo, ¿no? Eh, Paypercat. Paypercat, la dimensión que tiene hoy en día, si cogemos todos los clientes y los ponemos en una bolsa, ¿qué hay? Tenemos 80.000 clientes, no, no tenemos, ¿eh? Paypercat tiene 80.000 clientes en todo el mundo, ¿eh? Entre 195 países, traducido, ¿eh? Todo lo que, todo el producto entero, ¿eh? De lo que ve el cliente final, incluso el administrador, está traducido a 30 lenguas y, para nuestro caso, está el castellano y catalán. Y una pequeña parte está en el euskera, ahí estamos haciendo push para que sea más grande, pero, bueno, de momento tenemos catalán, castellano y euskera un poquitín. Se está gestionando a 115 millones de usuarios, bueno, a una burrada, monitorizando a 7 millones de impresoras y está instalado en un millón de multifuncionales, ¿vale? Y ahora ya, más actualmente, tenemos a 7 millones de Chromebooks también para la parte de movilidad. Instalaciones. Esto es más que nada para que veáis el alcance máximo que tiene a día de hoy, porque es el récord. En una instalación tenemos desde una multifuncional hasta 4100 multifuncionales, ¿vale? O sea, y por en medio, lo que queráis. Decirme, aquí sí podemos... No, no, tira para atrás. Me guardo. Aquí lo que quería decir es que, bueno, si estuviéramos charlando en un café, os diría, venga, va, ¿dónde está esta instalación con 4100 multifuncionales? Es un papercard así de grande. China, Rusia, Estados Unidos, ¿qué país puede haber así tan grande? Pues la sorpresa es que está aquí en España y concretamente en un departamento de la generalidad dando cobertura a un... creo que es en educación. Impresionante. Es el top record de proyecto y desde hace años, creo que ya se hizo hace 5 años y que seguimos ahí con la instalación más grande. Ahí los primeros, ¿vale? Bien, y la última también, y acorde con los 4100 embebidos. Papercard no es un programa, no es un software donde digas, creo que nos puedan clasificar, mira, que es que va a pymes, que es que no va a dar para más. Es que no. Esta cifra sí que es de un cliente solo, ¿vale? Es un cliente hasta de pyme de 5 usuarios hasta un cliente que en esa misma instalación tiene a 1.200.000 usuarios, ¿vale? O sea, no lo podemos clasificar como pyme o solo grande empresa, sino porque de la manera... Aquí los técnicos si nos están escuchando. De la manera de la arquitectura que está hecho el producto, de cómo se instalan los componentes y se pueden desplegar, pues es que lo hace fácil poder soportar cualquier tipo de organización, tanto sea pequeña, minúscula, de un equipo, de un portátil incluso, a tener megacorporaciones, ¿vale? En altas disponibilidades, todo redundado y tal. O sea, cubrimos todo el abanico, ¿vale? Bien, Eduardo, o me quitas el micro o yo sigo hablando. Vale. ¿Qué hacemos? Vale, ok. Te cedo ya el micrófono, ¿vale? Venga. Exacto. Muchas gracias, Joan. Supongo que yo seguiré aquí conectado. Pues ahora, ahora que... Al final de las preguntas, ¿no? ¿Quieres intervenir en algún momento? Sí. Lo que tú necesites. Estoy seguro que no te voy a tener que cortar, que dominas bastante el tema. Estoy aquí en silencio. Gracias, Laura. Vale, entonces ahora vamos a empezar desde el principio con la solución. Yo sé que muchos de vosotros lo conoceréis, pero para los que estén por primera vez viendo el producto, pues me gustaría que entendieseis de qué estamos hablando. O sea, esto de PaperCAD, ¿qué es exactamente? Entonces, podemos decir que PaperCAD es una herramienta de gestión de la impresión para que podamos controlar exactamente todo el proceso de los documentos y para que la gente, sobre todo, piense exactamente en la forma y en los procesos de impresión. Para qué lo quiere imprimir, cómo lo quiere imprimir y para nosotros enfocamos mucho el impacto medioambiental en cuanto al gasto de papel, el tóner, la electricidad, etc. Entonces, es para cambiar un poco la manera de pensar en cuanto a la impresión. ¿Para quién va dirigido? Esto lo ha dicho Joan muy bien, que va dirigido desde una PyME con un multifuncional y 15 usuarios hasta una gran empresa, una multinacional con 15.000 usuarios y 200 equipos multifunción. O sea, es un producto que puede encajar en cualquier tipo de empresa. Y también, ¿por qué necesitamos PaperCAD? Pues PaperCAD, nuestros argumentos con el cliente final, pues van a ser que vamos a reducir los costes de impresión y los residuos de papel. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues PaperCAD tiene una serie de herramientas, por ejemplo, unas políticas de impresión para inculcar a los usuarios que tengan una impresión más consciente medioambiental, para restringir el color, para redireccionar estos trabajos a equipos más económicos. Como un apunte rápido, ahí tenemos en muchas oficinas equipos pequeños, impresoras pequeñas, que cuesta imprimir por esa impresora 10 y 15 veces más que por un equipo multifunción. Pues nosotros podemos crear una serie de reglas para que los usuarios haya cierto tipo de trabajos. Pues bien sea por volumen, bien sea porque son en color, se redireccionen a las impresoras más baratas. O sea, le vamos a orientar y ayudar al cliente a tener una impresión más racional en todos los sentidos. En este caso, en un sentido económico. También queremos ahondar e incidir más en temas de seguridad y de ley de protección de datos. PaperCAD está al día en temas de RGPD y los documentos en todo momento son seguros, están encriptados y cumplen con todas las medidas que nos vaya a pedir el cliente en cuanto a protección de datos. Y bueno, lo que decíamos en cuanto a que se pueda adaptar a todo tipo de empresas y todo tipo de clientes, pues es independiente del número de impresoras, de fabricantes, porque que sepamos que, o sea, que seáis conscientes de que esto es una herramienta multifabricante, que nosotros podemos configurar e instalar con todo tipo de fabricantes, no solo con el nuestro. O sea, nosotros podemos abarcar un proyecto de un cliente que tenga equipos multifunción develop o equipos multifunción de otro fabricante y nosotros le podamos llevar el mantenimiento del software, o sea, de PaperCAD con todos los equipos que tenga en sus instalaciones y en todo tipo de empresas o número de usuarios. Ahora iremos profundizando un poquito más en estos temas. Os he puesto unas diapositivas claras de qué es y para qué es e iremos viendo ahora, pues, un poquito más en detalle todo lo que os he hablado. Creo que esta diapositiva es muy importante porque también para que vosotros seáis conscientes de que PaperCAD no es una herramienta para que eliminemos la impresión. Nosotros lo podríamos utilizar como argumento de venta para nuestro cliente final, que gracias a esta herramienta va a reducir su volumen de impresión. Pero para que vosotros tengáis claro, y también es un argumento que evidentemente también puede ir para el cliente final, no trata de eliminar la impresión ni por completo ni parcialmente. Lo que está tratando es de analizar el comportamiento en cada uno de los departamentos o de áreas de negocio en la empresa en cuanto a la impresión. Nosotros, si el cliente sabe que o su factura en cuanto a impresión es muy alta o que no sabe muy bien cómo se están imprimiendo las impresoras, cuál imprime más, cuál imprime menos, etc. Aquí lo que hacemos es analizar exactamente todo esto. ¿Por qué? Porque como veis en la diapositiva no se puede resolver un problema si no se identifican, si no tenemos claro cuál es el problema. Gracias a una serie de informes, que en este caso tenemos unos 80 informes predefinidos, otra cosa es que tengamos luego muchos más que podamos desarrollar, podremos analizar el comportamiento de la impresión de todos los usuarios, los departamentos y de los equipos de impresión. ¿Y qué es lo que se puede hacer? Hola, hola, hola. Has vuelto, Eduardo, has vuelto. Eduardo, los últimos 10 segundos, los últimos 10 segundos o 15, no. Sí, sí, creo que se me ha ido la wifi, gracias. Bueno, estaba hablando de los informes personalizados para analizar cómo se está imprimiendo y para analizar. Todos estos informes también los podemos personalizar para que, por ejemplo, una vez al mes llegue un informe de impresión a cada director de departamento de qué es lo que se está imprimiendo durante ese mes o cómo se ha impreso o quién ha impreso en su departamento. Entonces, para que tengamos claro que esto va a todo tipo de sectores, veis aquí, es PaperCAD, que es algo que siempre decimos, PaperCAD fue creado como un proyecto de final de carrera de unos estudiantes, de una universidad, de hecho, de Australia. Entonces, el software primero fue desarrollado y orientado a entornos estudiantiles. Entonces, en ese sentido, que sepáis que está súper desarrollado, que tienes muchas opciones y tiene todas las opciones que nos vaya a pedir un cliente de educación, sea un colegio o sea una escuela o una universidad. Pero luego PaperCAD, evidentemente, se fue expandiendo y podemos instalarlo en entornos como sanidad, como hoteles, restaurantes, servicios legales o ingenierías o gobierno, bibliotecas. Bueno, tenéis aquí que abarca todos los sectores que nos podamos imaginar. Todos los dispositivos de impresión, como hemos dicho, sea del fabricante que sea, estarán controlados. Esto sirve para todos los tipos de equipos multifunción, siempre que tengáis un proyecto y necesitéis, o bien porque el cliente lo tenga, o bueno, en vuestro caso, que nosotros siempre decimos que vayáis con Débelo, pero si tenéis por las necesidades que tenga el cliente que incorporar algún equipo multifunción de otro fabricante, siempre cuando tengáis un proyecto nos decís los modelos de los equipos multifunción que habéis pensado incorporar en ese cliente y nosotros os diremos la compatibilidad. Pero vamos, que equipos multifunción de cualquier fabricante hoy en día que necesitéis están soportados por PaperCut. También, como unas pinceladas, PaperCut tiene unas opciones de escaneo avanzado, que después hablaremos un poquito de ello, y el tema de los reportes que hemos hablado antes. Incidimos en los temas de la seguridad y de protección de datos y de los documentos. Los documentos estarán protegidos antes, durante la impresión, mediante la encriptación, y después de la impresión, mediante el control de acceso y la liberación segura. ¿Qué es esto? Pues que, evidentemente, las máquinas no impriman los documentos hasta que el usuario que ha lanzado a imprimir no vaya al equipo multifunción y se identifique. Y se identifique mediante un código, se identifique mediante usuario y contraseña o se identifique mediante una tarjeta de proximidad, por ejemplo. Entonces, este tema yo creo que es bastante importante en el sentido de que la máquina no va a imprimir los documentos y cualquiera que esté al lado de la máquina en ese momento va a poder cogerlos por si son confidenciales, etc. Esto también es un tema muy importante que os van a pedir vuestros clientes, la protección de datos y la protección de los documentos. PaperCut, para quien lo conocéis, para quien alguna vez hemos hecho alguna instalación con vosotros es fácil de configurar, evidentemente, dependiendo del tipo de instalación. Tiene muchísimas opciones y muchísimas configuraciones, pero la opción base de PaperCut para monitorizar los trabajos, para configurar las máquinas, tal, eso es súper sencillo de configurar. Esto podéis coger una experiencia muy rápida y muy sencilla. Otra cosa es después ciertas configuraciones en empresas más grandes que puedan requerir de más conocimiento y de más experiencia, pero PaperCut es súper sencillo de configurar. Las opciones, como estáis viendo, en pantalla de impresión segura, impresión sencilla a la hora de mapear las colas, de configurar una cola única, etc. Y la integración con terceros, que esto también es un tema bastante más avanzado, pero que hay muchas veces que los clientes nos pidieron integración con su RP para el tema de los informes, etc. Entonces, en este sentido, también, cuando tengáis algo, seguro que con PaperCut podemos abarcarlo. Os he dado una pincelada ahora y os decía el tema de la configuración de la impresión. Esto es algo súper básico con PaperCut, que es los usuarios, cuando configuramos un PaperCut con equipos multifunción, todos los usuarios, una opción que es básica es, imprimirán a través de una sola cola única. ¿Qué es esto? Pues una cola, por ejemplo, impresora MasterTech. Todos los usuarios de la compañía, imaginaos que hay 15 equipos multifunción o impresoras en la compañía, a cada departamento, el departamento de IT, a cada departamento le tiene que mapear la impresora correspondiente que tenga cerca. Le tiene que también mapear una impresora del departamento de al lado por si la suya se estropea, etc. Esto es un trabajo que para informática y para los integrantes del departamento de informática siempre es un dolor de cabeza. Esto también es algo con lo que vosotros os aseguro, que cuando hablamos con los departamentos de informática y les explicamos que ellos lo único que van a tener que hacer es mapearles una única cola en los ordenadores de los usuarios, se les abren los ojos. Nosotros configuramos una única cola, que por ejemplo es impresora MasterTech, y la configuración de la redirección de los trabajos a las colas que tiene cada usuario en su departamento o donde va a identificarse, lo hacemos a través de PaperCAD. El departamento de informática no se preocupa por nada. Esto se llama FindMePrint o FollowMe, que es yo lanzo a imprimir, el trabajo se queda retenido en esa cola virtual impresora MasterTech y cuando yo voy a cualquier equipo, o sea, si yo, el equipo de mi departamento, en ese momento tengo un compañero que está escaneando un contrato de 200 páginas, me voy a la impresora de al lado o del departamento de al lado, porque yo tengo un método de identificación, por ejemplo, una tarjeta de proximidad, y yo en cualquier máquina donde vaya y me identifique, me dice, hola Eduardo, bienvenido, tienes siete trabajos de impresión pendientes, pues yo seleccionaré los que me interese imprimir y le daré imprimir, y me dará igual que sea la impresora de mi departamento, que sea la impresora del departamento de al lado o que sea una impresora de otro fabricante, porque yo cuando me identifique me va a mostrar mis trabajos e incluso, que esto es ya otra lección, mis opciones de escaneo personalizadas, porque yo me estoy validando contra PaperCAD y a su vez, por ejemplo, contra un directorio activo, contra una base de datos de usuarios de Azure o lo que sea, eso ya son temas técnicos que no vamos a profundizar ahora. Entonces, lo que os he explicado, esta parte es importantísima, el tema de la cola única y el follow me, porque nos ahorra al departamento de informática un montón de trabajo y porque le damos una facilidad a los usuarios y una comodidad de imprimir en cualquier equipo que os podéis imaginar que es bastante importante y que es una baza a nuestro favor. Bueno, esto es lo que os acabo de explicar, que el usuario cuando va al equipo se identifica mediante un usuario y una contraseña, esto es lo menos cómodo, mediante un PIN o un ID de cuatro dígitos, por ejemplo, asociado a este usuario y esta contraseña o una tarjeta de proximidad. Las tarjetas de proximidad, tanto PaperCAD como nosotros, como Develop, tenemos tarjeteros compatibles con cualquier tecnología, sea RFID, sea MyFair, sea HID, que nosotros os ayudamos a analizar el tipo de tarjeta del cliente para instalarle el tarjetero correspondiente que necesite que lea esas tarjetas, que él está usando, por ejemplo, actualmente, para acceder a su empresa y para validarse en su empresa por la mañana cuando entra. Esos son los métodos de validación. También hemos hablado antes de los registros de copia y de impresión y de escáner, que son los informes personalizados, que os decía al principio de la presentación, que por defecto hay 80 tipos de informes personalizados, pues qué es lo que ha impreso cada usuario, qué es lo que ha impreso cada departamento o cada dispositivo o por medio ambiente, cuántos arbolitos se han consumido, ha consumido cada departamento. Entonces, nosotros, por ejemplo, tenemos algún caso que el cliente, gracias a PaperCAD, publica en la intranet de la empresa cuál es el departamento más ecológico, que son los árboles que ha consumido y cuál es el más contaminante, siempre queda mejor. Entonces, gracias a los registros de PaperCAD, podemos utilizar esto para concienciar a los usuarios de que tengan un uso más racional de la impresión. Gracias a esto y gracias a las políticas de impresión, también vamos a reducir o vamos a ayudarle a reducir al cliente el uso de la impresión. Por ejemplo, hay cierto tipo de documentos que nosotros podemos obligar o que el cliente puede obligar al usuario que siempre se impriman de una manera. Por ejemplo, los casos más concretos y los casos que más nos piden, que es, oye, mira, los correos electrónicos, que hoy en día los usuarios tienen el correo electrónico en el ordenador, en el móvil, en una tablet, si alguien lo quiere imprimir porque lo necesita, no necesita que se imprima en color. Entonces, todos los emails, nosotros podemos configurar una política de impresión en PaperCAD para que, si es un correo electrónico, cuando el usuario lo mande a imprimir, si lo mande a imprimir en color, da igual, si lo envía a imprimir en una cara, da igual, porque siempre va a salir en blanco y negro y a doble cara. Entonces, esto se puede aplicar por tipo de documento. Yo os he puesto un ejemplo de los correos electrónicos porque es el más evidente. De hecho, alguna vez, nosotros lo que hemos hecho es analizar con el cliente cuántos correos electrónicos se imprimen en su organización mensualmente. Entonces, dependiendo, claro, del volumen de impresión y del número de gente que trabaje en la empresa, pues pueden ser 100 o pueden ser 1.000. Entonces, si nosotros cada mes estamos, le podemos sacar un informe y decirle, mira, cada mes estás imprimiendo 1.000 correos electrónicos y están siendo en color. Si yo te los paso a blanco y negro, le puedes hacer un informe claro de lo que se va a ahorrar solo de imprimir los correos electrónicos en blanco y negro al mes. Entonces, si también el director de compras tiene que justificar el gasto de una solución como PaperCut y lo puede acompañar de, ya, pero es que, mira, gracias a las políticas de impresión, nos vamos a ahorrar al mes. Si nosotros le decimos los correos electrónicos, le decimos los PowerPoints o los PDFs, que siempre se impriman en blanco y negro. O, de hecho, tenemos algún caso mucho más radical que es, no, no, en mi empresa no quiero que se imprima ni un correo electrónico. Pues se lo ponemos más fácil todavía en ese sentido. De decir, oye, si te estás gastando al mes 35 euros en imprimir no sé cuántos correos electrónicos en color, si te los elimino, pues son X solo de correos electrónicos. Entonces, bueno, le podemos ayudar al cliente también a justificar el gasto de una herramienta, de software, con el retorno de la inversión, gracias a las políticas de impresión. ¿Vale? Espero no haberme enrollado mucho, pero creo que esto era importante, el tema de las políticas de impresión. También os he dado una pincelada antes del tema del escaneo integrado, que es que PaperCut, gracias a esta autenticación en los equipos multifunción, también le podemos configurar una serie de acciones de escaneo, sea escaneo a email, sea escaneo a carpeta, y cada usuario va a ver su email, su carpeta personal, etcétera, etcétera. Entonces, esto también vamos a reducir nosotros y nuestro departamento técnico, vamos a reducir el tiempo en configuración de estas opciones en los diferentes dispositivos multifunción. ¿Por qué? Porque las opciones se configuran en PaperCut y se configuran una vez y luego se exportan a todos los equipos multifunción que nos haga falta que las tengan. No tenemos que ir equipo por equipo configurando el servidor de correo electrónico, el SMTP, la dirección de correo de cada máquina. No, no, lo configuramos en las opciones de correo electrónico de PaperCut y luego se los exportamos a todos los equipos que tengan. Y vuelvo a insistir, que sean de Beloved o que sean de otro fabricante, siempre que sean compatibles con PaperCut, podemos estandarizar las opciones, en este caso de escaneo, en todos los equipos multifunción. Espero que esto también haya quedado bastante claro. Y, a más a más, en cuanto a escaneo, también PaperCut tiene que hace poco, seguramente muchos de los que estáis atendiendo a este webinar estuvisteis atendiendo al webinar de Marketplace. Y Marketplace son una serie de apps que instalamos en la máquina para poder escanear directamente a servicios de almacenamiento en la nube. Pues con PaperCut también tenemos opciones de escanear a Google Drive, a SharePoint, a Dropbox, etcétera, etcétera. Todas las opciones de servicios de almacenamiento en la nube que tenemos hoy en día más generales. Entonces, gracias a PaperCut también tenemos estas diferentes opciones. Otra de las cosas que nos piden cada vez más es, oye, yo quiero imprimir desde mi dispositivo móvil, sea un iPhone, sea Android, sea una tablet o incluso sea un Chromebook, que también Joan, a principio de la presentación, ha dicho el número de Chromebooks configurados en PaperCut en todo el mundo. ¿Por qué? Porque en educación se están utilizando mucho los Chromebooks. Entonces, que sepáis que desde todos los dispositivos móviles que tengamos en la compañía, incluso Windows y MacOS, también tenemos una opción de impresión móvil desde dentro y desde fuera de la compañía. Esto es gracias a una opción de PaperCut que se llama Mobility Print Server. Y gracias al Mobility Print nosotros podremos acceder o podremos imprimir desde nuestra casa, ahora con los temas del teletrabajo. También la gente, si tenemos configurado el servidor de Mobility Print, los usuarios con sus dispositivos móviles o sus ordenadores Windows podrán lanzar a imprimir a esa cola de la que hablábamos al principio de impresora MasterTech, también se podrá lanzar a imprimir y yo cuando venga mañana a la oficina accederé a la impresora, me identificaré y me mostrará el listado de mis trabajos que yo he enviado desde mi casa, desde mi Windows, desde mi iPhone o desde mi Android. ¿Vale? Mobility Print Server. También esta es una de las novedades, no tan novedad, pero bueno, sí que es una de las características también que está haciendo mucho hincapié PaperCAD porque sabe que es importante el tema de la movilidad. Ahora os voy a dar cuatro pinceladas de unos cuantos sectores que son claves, como por ejemplo la educación, que en el sector de la educación nosotros lo que podremos hacer será establecer límites de impresión para los usuarios, por ejemplo, a los usuarios a principio de curso le podemos dar un saldo, por ejemplo, económico o un número de impresiones y entonces cuando se lo regalamos con la matrícula y cuando el alumno llegue ya a cero no podrá imprimir más hasta que no vuelva a recargar este saldo. También esto nos sirve para los profesores, para cuando envíen a imprimir o hagan fotocopias, identifiquen esas fotocopias o esas impresiones a qué departamento va a ir imputado ese trabajo. Los usuarios también, los alumnos, se podrán recargar estos saldos o de forma automática o a través de una pasada de pago o a través del webcashier que es otra opción de PaperCat. O sea, tenemos varios métodos de recarga de los saldos y lo que decimos también hoy en día y sobre todo con estudiantes y gente más joven que lleva todos los documentos son dispositivos móviles, etcétera, pues también les damos la opción de imprimir por móvil que esto es algo que os van a pedir mucho en universidades o centros educativos. El siguiente mercado, bueno, en educación, lo que decíamos, los métodos de recarga de los estudiantes, pues tenemos unos cuantos como por ejemplo lo webcashier que os he indicado antes o los códigos de prepago que todo esto está incluida en la licencia base. También os tengo que decir que de todo lo que os he hablado hasta ahora de PaperCat todo eso está incluido siempre en una licencia base. PaperCat no es una solución modular que si quiero la impresión móvil, que si quiero esto, que si quiero lo otro, son módulos aparte que tengo que pagar. Todo de lo que os he hablado hasta ahora está incluido en la licencia base. Esta es la primera vez que os voy a hablar que son cosas como por ejemplo una pasarela de pago o un kiosco o una gestión externa que quiere decir conectarme con algún tipo de pasarela o de método para recargar saldo, que eso ya sí que lleva conlleva temas de programación, etcétera. O sea, todo lo demás viene siempre incluido y estos son métodos de recarga del saldo para los estudiantes cuando llegan a cero, cuando necesitan meter ahí cinco aguritos para imprimir, etcétera. En gobierno y en administración pública también os vais a encontrar incluso muchos concursos que ya de base os lo piden y muchas veces ponen PaperCat. O sea, a veces especifican que necesitan un sistema de autenticación de usuario, de impresión retenida y tal y otras veces ya os van a indicar que es PaperCat. O sea, para que sepáis que hoy en día también la solución número uno en cuanto a la gestión de usuarios y gestión de la impresión es PaperCat. Entonces, aquí les podemos asegurar en gobierno de administración pública una infraestructura de impresión segura con todas las opciones de seguridad de PaperCat. También hay otra de las cosas que hemos hablado un poco antes que es que elimina ese taco de papeles o de documentos que al cabo del día nadie ha ido a recoger a los equipos multifunción y entonces puede que alguien mande a imprimir un documento confidencial, le llaman por teléfono en ese momento, se le olvida que lo ha mandado y ese documento queda ahí para que cualquiera lo pueda coger. Pues también es un argumento de seguridad para este tipo de clientes, gobierno y administración pública. El tema también de las marcas de agua para por si algún documento se extravía que se sepa pues por ejemplo quién lo ha impreso o de qué departamento es o que ponga una marca de confidencial y por ejemplo pues los informes de auditoría para los departamentos y los responsables de área que también lo hemos hablado previamente. Y en cuanto a legal pues también lo que tenemos es una protección de datos de los clientes, unas facturas de los clientes automáticas sin tener que entrar y enviarlo manualmente. Podemos habilitar la impresión desde dispositivos móviles que lo hemos hablado antes y hay una de las cosas también para temas de auditores, etcétera, que es la creación de cuentas para usuarios externos para que puedan imprimir en los equipos multifunción por un tiempo determinado. Pues viene un auditor una semana pues yo le habilito dentro de PaperCAD que ese usuario pueda imprimir, tenemos varias formas de hacerlo, pero bueno, ahí lo tenemos para que cualquiera de una forma rápida y sencilla pueda acceder a las impresoras de nuestra organización. Y por ejemplo también lo de delegar permisos de liberación es que yo puedo mandar a imprimir y tener una persona que es la que me recoge los trabajos de impresión. Pues el director general de la compañía pues siempre suele tener una persona que es la que se encarga de todas estas cosas. Pues yo mando a imprimir y tengo un usuario delegado con permisos de validarse en la máquina y de imprimir mis trabajos de impresión. Vale, entonces, ahora lo que os vamos a ofrecer para impulsar un poco las ventas de PaperCut y para que tengáis ahora si tenéis en la cabeza alguna operación y queréis darle ahí un poco de apretón es con la compra de un equipo de Velo tanto de A3 como de A4 siempre que sea de color, si compráis una licencia de PaperCut, una licencia de PaperCut que es un equipo multifunción embebido tendréis usuarios ilimitados y tendréis el mantenimiento de los 5 años. Entonces, aquí veis que os hemos hecho un precio cerrado ya veis evidente cuál es el ahorro que vais a tener si lo hacéis hasta el 31 de mayo sí, lo tengo aquí puesto hasta el 31 de mayo tendréis el precio de 495 euros de ese embebido con las licencias de usuarios ilimitados y el mantenimiento de 5 años tendremos el pack por 495 euros y si no el precio que sepáis son 625. Esto es gracias a un acuerdo que hemos llegado con PaperCut y que le hemos pedido a Joan que nos eche una mano para ayudaros en lo que podamos a vender alguna solución de PaperCut en algún cliente que os lo esté demandando hasta el 31 de mayo y hay que también vosotros siempre que sepáis que tenéis el asesoramiento pre-venta por ejemplo si necesitáis que hablemos con el cliente que hagamos una llamada 3 con el informático con el director de compras para ver qué es lo que necesitan para asesorarles para ayudarles con la instalación etcétera y el asesoramiento comercial esto siempre lo vais a tener por nuestra parte ¿vale? y entonces yo creo que ahora es el momento de si tenéis alguna operación creo que es el momento de que lo impulsemos y en lo que vosotros necesitéis os ayudaremos en este sentido ¿vale? entonces bueno intentar aprovecharlo también asociado a esto nosotros también os vamos a ayudar tenemos unas plantillas de ofertas para que podáis ofertarle a vuestros clientes un equipo multifunción ya os hemos dicho de A4 o de A3 color y os daremos si quien lo necesite ya la oferta podéis contactar con vuestro con vuestro director comercial y os daremos ya la oferta hecha de vale ¿qué equipo necesitas? os damos las características del equipo como estáis viendo en la oferta y os añadimos el precio que os acabamos de presentar para el embebido de PaperCut entonces también os ayudamos para que tengáis la oferta presentable oferta máquina más PaperCut para impulsar un poquito estas ventas ¿vale? yo creo que lo tenemos todo y espero que haya quedado todo claro pero aún así ahora si queréis hacerme preguntas por el chat me lo hacéis lo que hablaba Joan al principio que es si vosotros yo creo que es positivo y si vosotros creéis que que os ayuda que yo creo que sí podéis hacer un curso podemos dar acceso a la plataforma de cursos de PaperCut para hacer un curso comercial básico de lo que os he contado más o menos de lo que os he contado yo ahora pero bueno profundizando un pelín más y teniendo más argumentos de venta de lo que es la herramienta de PaperCut pues tenéis a vuestra disposición los cursos de venta básico ya están traducidos que es lo que decía Joan al principio en castellano para que quien quiera los podéis hacer y así yo creo que vuestros comerciales e incluso la gerencia los que os interesa hacerlo podéis hacer el curso este básico comercial de PaperCut para tener esos argumentos todavía más claros en la cabeza y poder resolverle esas dudas iniciales que os va a plantear el cliente que más o menos siempre van a ser las mismas haciendo el curso comercial lo vais a tener esto más que controlado y yo recomiendo que quien quiera hacerlo nos enviáis un correo y nos decís oye a mí me gustaría que me dices acceso a la plataforma para hacer este curso pues sin problema os damos el acceso entonces os enviaremos la presentación os enviaremos el link de la grabación por si queréis revisarlo queréis enviárselo a algún compañero que no haya estado y quien necesite una oferta de las que hemos hablado hasta el 31 de mayo etcétera pues contactar con vuestro director de zona y comentar la operación que tenéis incluso si es un tema un poco más técnico o comercial de dudas y tal me podéis contactar a mí directamente así que nada la presentación llega hasta aquí si tenéis dudas pues me las ponéis en el chat y yo las puedo ir contestando y si no tenéis ninguna duda pues bueno cuando os vayan surgiendo me llamáis me mandáis un mail me contactáis lo que vosotros necesitáis ¿vale? ok Joan ¿alguna cosa más? nada fantástico mira me preguntan cómo se instala la instalación a ver voy a poner voy a poner el chat pero es que este vale se instala preferiblemente en un servidor PaperCAD en un servidor de la compañía no tiene por qué ser un servidor dedicado a ello normalmente suele ser el servidor de impresión entonces se instala en un servidor de impresión y luego se instala un cliente embebido en el equipo multifunción ¿vale? que esto cualquier equipo hoy de la por ejemplo hablando de de la serie y pues es compatible entonces PaperCAD en el servidor y luego en tantos equipos multifunción como queramos monitorizar ¿vale? Arich me había preguntado esto ok vale no sé si hay alguna más así que nada Joan agradecerte mucho tu participación y que hayas estado con nosotros y cualquier cosa pues estamos a disposición de nuestros distribuidores para hacer el curso os enviaremos el link a quien le interese hacer el curso comercial básico que cuando os enviemos la presentación os contestáis al correo enviáis un correo a comercial arroba mastert.es o incluso a mí pero si queréis centralizarlo si lo enviáis a comercial arroba mastert.es que estáis interesados en hacer el curso comercial os daremos de alta y os indicaremos cómo acceder y cómo hacerlo me preguntan bueno la del curso de Antonio ya le he contestado qué competencia nos encontraremos en los clientes yo hay más soluciones en el mercado que os podéis encontrar pero sinceramente competencia como producto como tal Papercard es el número uno y el líder en este tipo de soluciones a ver que estoy teniendo muchas muchas preguntas en las opciones de escaneo se pueden añadir características Eduardo déjame dar un poco mi visión ahí entre la competencia sí no como bien has dicho sí que afortunadamente es una solución muy conocida y muy extendida en España pero lo que quería decir es que no competencia en otros productos te vas a encontrar poca pero te vas a encontrar más resistencia mejora a instalar este tipo de soluciones por algún ente dentro de la organización yo ahí siempre y Eduardo está harto de hacerlo es intentar poner demostraciones en los clientes porque cuando vean lo fácil que lo tienen desplegado y que en media horita lo tienen funcionando esa pequeña resistencia que puedan tener mental de ostia vas a instalar esto y ahora no acabo de entender bien bien que es me lo han instalado en media hora lo tengo funcionando ya tengo estos datos esa resistencia va a desaparecer entonces a la que podáis instalar una demo en cliente que no cuesta nada en costes de licencia y hay un retorno de inversión increíblemente alto cuando hemos hecho esta demo en cliente en su casa no en tus oficinas que no valdría a la que podamos meter el producto en casa del cliente de verdad rara vez no sale la venta muy rara vez es casi un éxito vale gracias Joan otra de las preguntas que me hacen es si las opciones de escaneo se pueden añadir características como OCR o firma digital la respuesta es OCR sí PDF buscable y escaneo award también ¿verdad Joan? el escaneo award y PDF buscable está incluido en la licencia siempre que la instalación la licencia de PaperCAD tenga el contrato de mantenimiento vigente están las opciones de OCR tema de firma digital no porque no es la competencia de PaperCAD entonces temas de escaneo a OCR sí y tenía otra pregunta que me alegra que me hayan hecho que me ha hecho José Miguel que si existe licenciamiento cloud yo me imagino que se refiere a instalación de PaperCAD en cloud que no tenga que ser un servidor físico del cliente me alegra mucho que me hagas esta pregunta y si viene por ahí que si es PaperCAD en cloud estar muy atentos porque en breve haremos otro webinar y os presentaremos opciones de PaperCAD en cloud ¿vale? que es una un un producto muy nuevo que acaba de sacar PaperCAD y que estamos testeando y que pronto os presentaremos vale a ver si hay alguna cosa más ok José Miguel está claro y bueno pues si no hay ninguna más bueno ya sabéis que estamos a vuestra disposición a través de los emails que ves en pantalla o de nos llamáis directamente y os resolvemos las dudas tener en cuenta la promoción que os hemos presentado intentaremos hacer ser un poquito pesados durante estos días estas semanas para que podáis adquirir alguna licencia incluso para que la podáis adquirir y testearla vosotros en vuestras instalaciones también entonces estamos estamos aquí para lo que vosotros necesitéis ok pues muchas gracias a todos por asistir gracias a Joan y nos vemos en la siguiente un saludo a todos que vaya muy bien el día y la semana gracias Eduardo adiós hasta luego Joan gracias 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 gracias